Estamos comprando en la región 600.000 millones de dólares anuales y extra zona, esto quiere decir a países que no están en nuestra región. Y muchos de esos bienes que compramos los podemos producir nosotros, algunos ya los estamos produciendo. Y también cuando hablemos con Europa, como decía Dilma y como decía Pepe, tenemos que preguntarle qué es lo que quieren y qué es lo que ofrecen. Porque estamos cansados de que se nos tilde de proteccionistas cuando en realidad Europa tiene décadas de proteccionismo. Yo quiero saber qué es exactamente el grado de protección que hoy tiene cada uno de los productos de Europa y qué es lo que están dispuestos a ofrecer. También tenemos que saber que todos ellos, todos los grandes países, tienen grandes inversiones en nuestros países. Estados Unidos tiene 500 empresas radicadas en nuestro país, nos pone muy contentos de las cuales 100 son de las más grandes de Estados Unidos. Lo mismo muchísimos países de Europa. Bueno, todas nuestras terminales automotrices son todas extra zona, no tenemos una sola terminal automotriz, una sola, una sola de origen de la región. Sí tenemos a toda la industria autopartista que son proveedores, pero son proveedores de los autopartes que tienen menor valor agregado en esos autos, porque los autopartes de mayor valor agregado, las que tienen los software, los GPS y todas las sofisticaciones, vienen de allá o por lo menos vienen para ser armados desde allá. Con lo cual tenemos que comenzar a hablar también de igual a igual, porque sus inversiones también están hundidas acá y estamos dispuestos a ser socios, pero no a ser depositarios de mercaderías que sobran en el continente. No tengamos miedo, porque las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien, con equivocaciones, con errores, pero con un objetivo permanente. El gobernar en favor de nuestros pueblos, soportando presiones que no ha soportado nadie para que torzamos el rumbo, para que hagamos lo que otros quieren y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. No tengamos miedo, porque las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien, con equivocaciones, con equivocaciones, con errores, pero con un objetivo permanente, el gobernar en favor de nuestros pueblos, soportando presiones que no ha soportado nadie para que torzamos el rumbo, para que hagamos lo que otros quieren y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Porque de aquella época tan joven, forjados en un concepto de compromiso con el prójimo, tenemos el otro gran elemento que es, además de la velocidad, Pepe, que es importante. Me acuerdo tu reportaje inolvidable con la periodista de la CNN, cuando te dijo que te hizo todo un panegírico para quedar bien con vos y te decía cómo todo lo que habías sufrido, lo que te había pasado y cómo habías escapado y lo que habías sufrido. Y yo dije, no, no, pero yo me estaba escapando, el problema fue que me agarraron, no era que quería sufrir ni que me tuvieran preso. Esa velocidad está bien, esa velocidad la tenemos que seguir teniendo, esa velocidad no la tenemos que perder, algunos los agarraron, muchos los agarraron y no los soltaron. A los que están acá han sido agarrados, agarradas, agraviados y aquí están, con la buena voluntad de siempre. Por eso digo que a la velocidad que hay que seguir manteniendo le agreguemos lo que siempre tuvimos, la voluntad política, que es el instrumento imprescindible de cualquier político para transformar la realidad, ojo, de cualquier político que quiera trabajar en beneficio del pueblo, porque también es buena hora decirlo. Hay algunos que prefieren quedar bien con los de afuera y no con los de adentro. Recuerdo cuando, para finalizar, estábamos discutiendo la reestructuración, el plan que la Argentina iba a hacer el show road por el mundo, de qué manera de pago iba a ofrecer en la reestructuración de su deuda soberana en el año 2005. Recuerdo una reunión muy emblemática que tuvimos en la Quinta de Olivo con las autoridades económicas que eran las que iban a tener que salir al mundo, Kirchner, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el doctor Zanini, quien les habla, que llegó después, y pudo presenciar un momento donde, bueno, Kirchner decía, estas son las condiciones que nosotros vamos a poder pagar porque son las únicas que nos van a permitir crecer y pagar la deuda y al mismo tiempo pagar la deuda social que es prioritaria. Y dijo, bajó un proyecto, un porcentaje, porque en realidad eran cuánto íbamos a pagar de interés, cuánto íbamos a hacer de quita, qué plazo íbamos a hacer, de eso se trataba, también de números. Y me acuerdo que quien debía ir a negociar le dijo, yo no puedo, eso es un papelón, yo no pude ir a negociar porque donde vaya con eso me van a sacar a las patadas. Y me acuerdo cómo terminó la reunión, Kirchner le dijo, mirá, es preferible que te saquen a patadas de afuera y a los países que vayan antes que nos saquen a todos a patadas de acá de la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.